La gente de Chimpón 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Y cuando le chanté a la calle, yo le brindé mi abrigo Porque le dije algo más, parece estar conmigo Me dice papá, ese niño, a mí me dice papá Porque le dije algo más, parece estar conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor Porque le dije algo más, parece estar conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Porque le dije algo más, parece estar conmigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Porque le dije algo más, parece estar conmigo Por eso ella está contigo, aprendió a quererme a mí Y es así Después de la tormenta, viene la calma Música Como pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé, que me devuelvan al poder Que no me necesitan Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y los noches real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como loco de amar En segundo minuto, lloran de amar Llegando a perderte y no dejarte más Música Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo y gastar listo el café Música Vamos a pedirle al cielo que no aclare más Que los cuerpos que amé, que me devuelvan al poder Lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y los noches real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como loco de amar Hacemos dos minutos, lloran de amar Y luego vamos a perderte y no dejarte más Música Gran amor, yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por tan lejos Enamorándome por primera vez Gran amor, yo mujer, hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tampoco busqué Música 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 Eres el beso en las mañanas, despertándome Pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo entendido Y al amor, engañar el momento como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Y es con estribor, ¿quién está? Elviralata.com Esta tarde me engotiste y tengo que decirte Que tiene alrededor a mí, está entre mis brazos Sus ojos me bañaron pidiendo mis caricias Un jugador que no daba que le diera vida Un jugador creyendo, creyendo, creyendo el estilo Punto al lado de nuestra inconsciencia Y un jugador que gozó durante un minuto Miente lloraba con ciencia Yo lo volvería a ser más Yo lo volvería a ser más Yo lo volvería a volar a tu lado Y mis ojos decían pasados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así Sin volarte el calor yo Que siempre serás tú Yo lo volvería a ser más Y yo volvería a ser más Y yo volvería a ser más Que siempre serás tú Que siempre serás tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así Lo la he inventado yo Elviglata.com 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 Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así Tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón vanilea La vida es así No la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así La vida es así ¡Uepa! ¡Pero qué brava! ¡Uy! Un día triste recordé de tu sonrisa Y sentí hondo un dolor que me ahogó Y se ha clavado mi mirada en el vacío Recordando un gran amor que se durmió Y fue pasado el tiempo sin saber de ti Tu vida con la mía nunca se crezó Pero esta noche que te veo convertida en mujer Quisiera borrar el tiempo y poder retroceder Y fundir tu vida con la mía Recuperar los años que estuve sin ti Quiero darte mil cariños y mil besos que guardé De lo que siempre fuiste dueña y que nunca te entregué Y fundir tu vida con la mía Y perderme por los valles de tu piel Inventaron un universo de silencio entre los dos Donde viva siempre nuestro amor Y fundir tu vida con la mía Y fundir tu vida con la mía Y fundir tu vida con la mía En el cielo guarde a los granos de teledicero Un hechizo de luna recorregando A la hora de enamorarme de una primera vez En la vagina me estaba con toda mi sierra Se lleva mi noche recorregando de un gran amor de una mujer Como te diga el cielo que no aclare más Que algo cuerpo que amé que me devuelva a la noche Aunque yo me deje quitar Como manes de prisa ven de verdad Que no soy un sueño ni lo que es real Compartir el momento y hacer ver tu vida Y planearemos eso, vamos luego a viajar En segundos minutos llorar ya va Cuando ven de ti no dejan de mar Ese mes en la mañana despertándome Susurrando al oído está listo el café La de amor de una mujer Es el agua que ha logrado de estar conmigo Un hechizo de luna recorregando A la hora de enamorarme de una mujer La de amor de una mujer Como pedirle al cielo que no aclare más Que a los cuerpos que amé que me devuelvan algo De lo que yo me deje quitar Como ponerte prisa ven de verdad Que no soy un sueño ni lo que es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planearemos eso, vamos luego a viajar En segundos minutos llorar ya va Y no van a haber mentido dejarte más Gran amor de una mujer Gran amor, yo mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Mi gran amor, yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños, todo está real Gran amor, yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Un gran amor, yo mujer Un gran amor, pero en tu y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartir el momento y hacerlo eternidad Un gran amor Y planar el momento como lo gobiar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Un gran amor, pero en tu y yo mujer Un gran amor, yo mujer Un gran amor, yo mujer Y yo mujer Y yo mujer Un gran amor Música Cali, bachanguero, cali, luz de un nuevo cielo Cali, bachanguero, cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, de lucero que es lejos De mirar en tu valle, es la mujer que yo quiero Y el guilguero que canta, es que se levanta Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, bachanguero, cali, luz de un nuevo cielo Cali, bachanguero, cali, luz de un nuevo cielo Y por eso que espero, que los días que lejos Que no dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tu no te hayas movido Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo suesto hay pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo suesto hay pa' que mires No me voy más ni por miles Permitan que me arrepienta O mi bella se me sienta De rodillar mi presencia Si mi ausencia fue tu ofrenda Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo suesto hay pa' que mires No me voy más ni por miles A mi ya siento tu aroma Cualquiera junto razona Que cari es cari, señores, señores Lo demás es lo más ¿Cómo? Ah, pues Ah, pues No me voy más ni por miles mujeres aquí, y los suegros, ya no están, aleluya. Quiero regalarte una flor y viviré para ti, mozorada tu alma si busca consuelo o envío. Que de mal enamorarte como yo quiero, jamás en nadie en tu mano moriré para recargarme un mundo de amor inventado por mí. ¿Será caso que el cama se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor? Que de malo es soñar, que de malo es reír, que de malo es ser joven y vivir. Que de malo es mamar, que de malo es sentir, que de malo es cantar solo por ti. Que de malo es quererte como yo a ti te quiero, que de malo es ser joven y cantar y en vivir, amor. Baby, que de malo es sentir, que de malo es cantar, que de malo es cantar, que de malo es cantar, que de malo es sentir, que de malo es mamar, en vivir, en ser joven y reír. Baby, I love you so much, I miss you baby, where have you been baby? Que de malo es sentir, 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 que de malo es sentir. Que de malo es amar, que de malo es sentir, 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 que de malo es sentir. Que de malo es sentir, 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 que de malo es sentir. Que de malo es quererte como yo a ti te quiero Que de malo es ser joven en cantar y en vivir amor Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia porque esperando Que a veces yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al raya del día Y que el niño perdura siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola cual no hay la mía Y a ver el sol, el día no sorprende el corazón Y que el niño perdura siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola cual no hay la mía Se fundan en una sola cual no hay la mía Soñando contigo A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sustiendo por ti el amor mío, déjame a mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy yo me felicito Por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico Vuelve este aplauso ¡Adiós! 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 Adiós! ¡Adiós! Sustiendo por ti Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se interrump� Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando De mi calma, mi pasión Soñando contigo Queriendo desecupar nuestro edilio Yo quisiera aprovechar Un pedacito de esta canción Para decirte de corazón Willy, nunca deje de cantar Miedo de canción Soñando contigo Queriendo desecupar nuestro edilio Y hace muy duro Volver a sentirte Se esconde en tu alma y la mía En un abrazo Un edilio de amor Soñando contigo Queriendo desecupar nuestro edilio Deseo felicidades Aquí por esta yo me despido Que gocen las navidades Y que viva Puerto Rico ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Ajá! 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 Quisiera poder hablarte Yo te cuento, te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a cantar tus manos Siempre en mi vida Cada día Quisiera verte Quisiera verte Despejando al lado mío Que yo me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo Vivo en un mundo de mentira Vivo en un mundo de mentira Quisiera cantar el tiempo Que se me encapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte Despejando al lado mío Que yo me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Para no llorar Y marítame Tu recuerdo vivo Más hasta ahora Unirante estaré sola Para no fechar Pero encima Que es donde quiere Estar presente No he podido superar Canta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo Me conciencia Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va pasando Y tú no vuelves ¡Oye! ¡A todo! ¡A todo! ¡A todo del mundo! Vivo en un mundo de mentira Oye, Pedro Fabricando fantasía Fabricando fantasía Me escucha tu voz Y tu risa Vivo en un mundo de mentira Tú fuiste en la luz de mi vida Fabricando fantasía No tiras así para mí Tú te pedías Vivo en un mundo de mentira Sublo por tu sentía Día, día, día Fabricando fantasía Anilla mete el dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía ¡A toda! Vivo en un mundo de mentira Fablenoch Fabricando fantasía ¡A toda! Pero encima que es donde tiene Está presente ¡Vivo en un mundo de mentira! Voy a bailar, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 la. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla. Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla. Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a bailar, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar a reír. Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, vive mi vida, siempre pa'lante, no mires atrás. Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Seguro mujer, que hoy eres feliz. Que nada de ayer, hoy te hace llorar. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él, tú con él. No me sorprendí, sospechabas terminar así. Yo solamente fui la excusa, para hacerle ver. Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor. Ya. Tú con él, tú con él. No te lo juro, mamita desperté. 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 la aurora llena de goces se fundan en una sola tu alma y la mía que a veces yo te levante al rayar el día y que el niño perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goces se fundan en una sola tu alma y la mía que a veces yo te levante al rayar el día y que el niño perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goces se fundan en una sola tu alma y la mía se fundan en una sola tu alma y la mía soñando contigo a veces me voy a pulir con y me quedo en el vacío sufriendo porque llamo el brillo que se cumpla nuestro idilio que se cumpla nuestro idilio ahora que es navidad Willy prepara el tronco y el brillo que nos vamos a parar ya soñando contigo queriendo que se cumpla nuestro idilio y verá lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad no existe duda no existe rencor todo un corazón que es para los dos soñando contigo queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy yo me felicito por ser siempre como eres orgullo de puerto rico vuelve este aplauso ay bendigo ahí ahí wow wow ¡Gracias! 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 Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol al diente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se entrepesar Sentir tu latido en mi piel ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! Yo te necesito mi amor ¡Ay, ven! Yo quiero entrar en tu ser ¡Ay, ven! Que a mi cuerpo se entrepesar Sentir tu latido en mi piel ¡Ay, ven! ¡A Zukunft! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Ay, ven! ¡Ven! 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 Y yo, yo insuflo de esa vela Tu fuego quiero pelear Mis ansias quiero saciar Aire Yo te necesito mi amor Aire Quiero amanecer en tu brazo Aire Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba tus ojos Como ese de dientes Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recordar, quiero recordar tu cuerpo entero Y te llamo y llevo en todo vapor Otra vez Ven, quiere ver, compite a flores y sus alatinos Ven, quiere ver, a la familia torosa, que está por ahí gozando Necesito mi amor, necesito mi amor No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión Necesito mi amor, necesito mi amor Hoy sufro de soledad, tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita, mentirosa Ven, callas a los hombres, siempre cometida, cometida mentirosa Necesito mi amor, para que venga te vivo Necesito, para brindarte mi abrigo Necesito mi amor, para que me desespero Necesito, si tu cariño me muero Necesito mi amor, quiero estar a tu lado Necesito, y así viviré enamorado Necesito mi amor, no te digo yo quiero estar Necesito, y no poderme escapar Necesito mi amor, dime, dime, dime como un niño Necesito, tu cariño es así Necesito mi amor, con ansias locas Necesita, esa, Rosa, la, Rosa, que provoca Trisa, pero mentirosa Ven, callas a los hombres Siendo tu mentira, tu mentira mentirosa Ven, por favor, quererme Me dejé a mi jardín para cuidarla La que llamó de petanos tontos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regalara Le fui morir con un poquito de amor Me fue brindar mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se vea De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le tome el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui brindando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se vea Y con la sombra Si aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de ti Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se venga Música ¿Cómo pedirle al cielo que no hacía de más De los cuerpos que amé que me devuelvan a todos Que no me he que quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como los dos viajar En segundos minutos de horas de amar Y vamos a perderte y no dejarte más Música Eres el beso en la mañana despertando Me susurrando al oído está hecho el café Música 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 ¿Cómo pedirle al cielo que no hacía de más De los cuerpos que amé que me devuelvan a todos Que yo me deje quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como los dos viajar En segundos minutos de hora de amar Y cuando perderte y no dejarte más Música 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 Música